Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega Más del Rincón de Rosy. Hoy le vamos a traer una propuesta muy bella, muy innovadora y muy creativa. Gracias a nuestra amiga Kirsi Mercina, que ella colabora con nosotros en esta segunda temporada de creatividad colaborativa con este hermoso arete. Y no solamente este hermoso arete, este arete de Kirsi lo vamos a convertir también en una cruz. Miren por aquí, lo vamos a convertir en una cruz también para que ustedes puedan ver qué podemos hacer. Miren, también lo vamos a convertir en una hermosa cruz, miren qué belleza. Entonces vamos a poner esto por aquí. De un arete también lo vamos a convertir en una hermosa cruz. Gracias a nuestra amiga Kirsi, Kirsi Mercina. Aquí está su plataforma de Instagram para que ustedes también la sigan. Y también le digan gracias y me la saluden, y me la saluden también. Así que miren qué belleza. Hoy vamos a hacer esos hermosos aretes Kirsi. Y de esos aretes vamos a sacar esta hermosa cruz. Miren qué belleza. Para hacer algo diferente en el canal. Bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Gracias a todas por el apoyo. Y gracias a todas por tan bellos mensajes. Y también por apoyar la segunda temporada de creatividad colaborativa. De verdad, muchas gracias a todas. No olviden suscribirse a nuestro canal. Regalarnos un like y suscribir. Y darle a la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Siganme en todas las redes. Como el Rincón de Ronzi. No olviden compartir nuestros videos. Y regalarnos un like. De verdad, mil gracias a todas. Se les quiere a todas. Y vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar. Para hacer este hermoso arete. La arete Kirsi. Vamos a necesitar. Mostracilla. De la número 11. Vamos a utilizar un enganche. Laminado. Esta tiene 20 milímetros. Una gota o una lágrima. Cristales. Del número 6. Perlas. Del número 4. Bícono. O bicono. Del número 3. Tijeras. Pinzas. Aguja. E hilo. E hilo. Bien chicas. Recuerden que todos los materiales que utilizamos aquí. Ustedes lo pueden sustituir por el color. Y los modelos de su preferencia. No tienen que ser obligatoriamente como está aquí. También vuelvo y repito. Trabajen con el hilo de su preferencia. Con el hilo que usted se sienta cómoda a trabajar. Esta vez vamos a trabajar con el hilo nylon. 0.18. ¿Por qué? Porque vamos a pasar varias veces. Por. Los pasos se repiten. Y esos pasos hay que reforzarlos. Y vamos a pasar varias veces por esos pasos. Entonces con este hilo. Se nos hace muy fácil pasar. Y nuestro hilo no se enreda. ¿Ok? Cuando vamos a pasar. Entonces para esto. Vamos a tomar 4 cristales. Del número 6. Lo vamos a llevar hasta abajo. Y a eso lo vamos a repasar. Ya repasado. Vamos a hacer un nudo. Miren. Ya esto repasado. Le hacemos un nudo doble. Cortamos el exceso de hilo que tenemos. Y nos vamos a pasar a un cristal. Así de esta forma. Nos pasamos a un cristal. Recuerden. Trabajen con los materiales de preferencia. Lo pueden sustituir también. Vamos a tomar 4 mozacillas de la número 11. 4 mozacillas de la 11. Una perla de la número 4. Una mozacilla. Un cristal de la número 6. Un cristal de la número 6. Una mozacilla. Una perla de la número 4. Y vamos a tomar 4 mozacillas. Otra vez. De la número 11. Entonces. Aquí les voy a enseñar la secuencia. La pueden ver. Esa es la secuencia. Que vamos a utilizar al principio del arete 15. Entonces. Vamos a desenredar nuestro hilo. Que está por aquí. Y de este lado. Miren. Del lado que sale nuestro hilo. Lo pueden ver. Vamos a entrar del lado contrario. Así. De esta forma. Para hacer esto. ¿Ven? A esto lo vamos a repasar. Lo repasamos. Así. De esta forma. Así. Aprendamos poquito. No mucho. Lo estamos repasando. Y vamos a subir. A las 4 mozacillas. Que pusimos anteriormente. Y nos vamos a quedar. En la. En la mozacilla. Así. Nos vamos a quedar. En esas mozacillas. En la número 4. Salimos. ¿Ven? Aquí. ¿Dónde sale? Mi hilo sale de la mozacilla. Número 4. Ahora. Nuestra secuencia será. Una perla. Una perla. Una perla. De la número 4. Vamos a hacerlo así. Porque tengo que agarrar las perlas. Una perla. Una perla. Una perla. Número 11. Un cristal. Una perla. Una perla. Una perla. Una perla. Y cuatro mozacillas. Llevo hasta abajo. Una perla. Y esta es la segunda secuencia. Así. De esta forma. Entramos en el cristal que tenemos de frente. O que tenemos al lado. Pasamos nuestra aguja. Así. Y quedará así. ¿Ven? Ahora pasamos por las cuatro mozacillas anteriormente. Y esto. Lo vamos a repetir. Así. Aquí lo estamos repasando ya. Y esto lo vamos a hacer de nuevo. Bajamos a las cuatro mozacillas. Así. Ahora entramos hacia el cristal que tenemos de lado. Que nos queda al lado. Cristal número 6. De esta forma. Y aquí. Nuestra secuencia cambia. Tomamos cuatro mozacillas. Una perla. Mozacilla. Cristal. Mozacilla. Y una perla. Así. Llevamos hasta abajo. De esta forma. Y entramos. Por las cuatro mozacillas. Y el cristal. Así. De esta forma. ¿Ven? Y esto. Y esto. Volvemos. Y lo repasamos. Esto lo vamos a repasar. Tenemos que repasarlo. Para que nuestro. 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 Trabajo. Se mantenga firme. Así. Y ahora. Vamos a subir. Hacia las cuatro mozacillas. Que pusimos anteriormente. Y nos vamos a quedar aquí. Ven como está quedando. Entonces aquí. En estas cuatro mozacillas. Vamos a tomar. Una perla. Tomamos una perla. Tomamos una mozacilla. Cristal. Mozacilla. Y una perla. Aquí vamos a cerrar. Esta es nuestra secuencia. Ahora. Miren. Aquí. Presten atención. Vamos a entrar. Hacia las. Cuatro mozacillas. Que pusimos. Al principio. Subimos el cristal. Subimos el cristal. Y pasamos. Por las cuatro mozacillas. Que hemos puesto. Ya al final. Esto lo vamos a repasar nuevamente. Así. De esta forma. Aquí estoy repasando. Y nos vamos a quedar. Subimos otra vez. No vamos a apretar. Simplemente estamos repasando. Así. De esta forma. Y nos vamos a colocar aquí. En el cristal número seis. Así. Nos vamos a quedar en ese cristal. Sin pasar. A la mozacilla. Que tenemos de frente. Simplemente. En el cristal. Ven como pueden ver. Mira. Aquí ya está terminado. El cuerpo. Del arete. Y el cuerpo. Prácticamente. De la. De la. De la cruz. Entonces ahora. Nuestra secuencia será. Una mozacilla. De la número once. Una perla. Y una mozacilla. Y vamos a hacer esto. No vamos. Miren. Mi hilo sale de este lado. No vamos a dirigir. Hacia este cristal. Justo aquí. Que está debajo. Tomamos. Lentamente. Apretamos. Y vamos a hacer lo mismo. Tomamos una perla. Encrustar. Una mozacilla. Una perla. Y pasamos otra vez. Ahora. Apretamos. Calamos poquito. Con amor y delicadeza. Y ahora vamos a tomar. Una mozacilla. Un picón. Mozacilla. Un picón. Un picón. Y mozacilla. Así. Esta será nuestra secuencia. Y miren. Mi hilo sale de este lado. Yo voy a entrar de este lado. Así. En la parte de abajo. ¿Ok? Acomodo mis cristales y mi mozacilla. Porque quiero que queden justamente arriba. Y que me queden en el medio de las dos perlas. ¿Ok? Ahora. Mozacilla. Y un picón. Pueden sustituir los picón o por cristales. Paso en medio de la mozacilla. Y la mozacilla. Que tengo aquí. Recuerden que todo esto hay que repasarlo. ¿Verdad? Ahora voy a tomar otro pífono. Y una mozacilla. De esta forma. Y me paso al cristal que tengo. Aquí. Así. Ahora. Así. ¿Lo pueden ver? Siempre apretando y acomodando. Sin forzar mucho para que no se les enrede. Ahora. Esto. Vamos a pasar. La mozacilla. Entramos a las cuatro mozacillas que tenemos debajo. Nos colocamos en el cristal. Y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que llenar. Es esta parte. Esta parte. Y esta parte. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí. Recuerden que tienen que repasarla. Apretar un poquito. Bien chicas. Aquí voy a tomar otra vez. Ya he tomado una mozacilla. Una perla. Y una mozacilla. Aquí los pasos se van a repetir. Hasta que tengamos. Miren. Yo voy a repetir los mismos pasos. Voy a adelantar. Porque ya se lo he enseñado. Para que ustedes lo terminen por sí sola. Ok. Los pasos recuerden que se repiten. Rellenando esto. Para hacer el cuerpo de la. De la. De la cruz. Y también el cuerpo de lo que viene siendo el arete. Si no quieren hacer la cruz. Hagan el. Pueden hacer el arete. Bien chicas. Yo voy a adelantar un poco. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Regalarnos un like. Y compartir nuestros videos. Bien chicas. Yo voy a adelantar. Y nos vemos. Ya cuando yo tenga las cuatro partes hechas. La cuatro. Ya cuando yo tenga todo. El relleno. Listo. Entonces vamos a adelantar. Para que el video no sea muy extenso. Bien. Bueno chicas. Nos vemos cuando todo esté listo. Bien chicas. Miren. Aquí ya terminé. Miren. Incluso hice una. Puse una en el medio aquí. Y aquí me voy a pasar al cristal. Bien. Y voy a tomar. Vamos a tomar. Siete mozasillas. Voy a tomar siete solamente. Vamos a tomar siete mozasillas. Y la vamos a pasar del lado contrario. Para hacer en forma de. De esto. Aquí. Bien. Como ustedes pueden ver. Hacer esto. Vamos a tomar siete mozasillas. Así de esta forma. Los repasamos. Recuerden siempre de repasarlo. Lo repasamos. Y ponemos nuestro enganche. Y ponemos el enganche. Bien. Y ponemos el enganche. Aquí arriba. Vamos a poner el enganche. Después que tengamos. Después que tengamos nuestro enganche ya colocado. Aquí. Así. De esta forma. Vamos a bajar. Hacia la parte de abajo. Caminando por las mozasillas. Los cristales. Así. De esta forma. Bien. Y así también. Hace. Los repasamos también. Repasando los recuerden. Para que su hilo no se le vea. Miren. Y nos colocamos entonces en el cristal que está debajo. Sin entrar a la mozasilla. Aquí. Aquí vamos a tomar. Dos mozasillas. Vamos a tomar dos mozasillas de la número 11. ¿Dónde están las? Déjame buscar las número 8. Se me olvidó. Una de la número 8. Tomamos nuestra gota. Número 20 milímetros. Tomamos nuestra número 8 otra vez. Y tres mozasillas de la número 11. Entramos hacia la número 8. Y subimos por la gota. Así. De esta forma. Así. Entramos otra vez. Por la número 8. La mozasilla 8. Y tomamos dos mozasillas de la número 11. Y del lado contrario. Miren. De este lado sale mi hilo. Y de este lado está la 8. Las dos 11. Y esto lo vamos a repasar. Recuerden siempre. Repasarlo. Para que su trabajo quede firme. Y quede muy bien. Entramos otra vez. Por las 8. Por las 11. Y subimos. Hacia la parte de arriba. Arriba. Así. Así. De esta forma. De esta forma. Yo voy a abrir el enganche para que ustedes vean cómo queda, para proceder entonces a enseñarles cómo vamos a hacer la cruz de estos hermosos aretes. Así quedan estos hermosos aretes Kirsi, gracias Kirsi por unirte a nuestro hermoso proyecto de la comunidad colaborativa. Ahora vamos a realizar nuestra cruz, miren qué belleza, recuerden chicas trabajen con los materiales de su preferencia, miren ahí donde están, son muy bonitos, ahora vamos a hacer la cruz. Bien chicas, como les mencioné desde el principio, hemos adelantado un poco, miren ya hicimos la base, lo que siendo el cuerpo para poder hacer, para poder proceder a hacer la hermosa cruz, ¿verdad? Recuerden que esta es la base para hacer la cruz, miren aquí donde está, de este lado, miren, esta es nuestra base. Entonces ahora vamos a proceder, ya que nuestra base ya está prácticamente hecha, para formar la cruz. Entonces vamos a tomar tres cristales del número seis, ya uno está aquí y aquí formarían cuatro. Esto lo vamos a repetir tres veces y a esto lo vamos a repasar, ¿verdad? Ahora, recuerden que cuando trabajamos con cristales tenemos que repasar y tenemos que ser cuidadosos cuando haremos para que nuestro cristal no vaya a romper nuestro hilo. Entonces nos quedamos sin el cristal del medio y esto lo vamos a repetir dos veces más. De esta forma, tomando tres cristales, es el número seis y vamos a repetir. Recuerden repasarlo, así de esta forma. De esta forma, lo repetimos y apretamos un poquito para que quede firme y nos pasamos sin el cristal del medio. Aquí otra vez, vamos a repetir. Llevamos hasta abajo y repetimos. Llevamos hasta abajo y nos pasamos sin el cristal del medio. Tomamos otra mozacilla de la número once y nos pasamos aquí, así, de esta forma. Aquí tomaremos una perla de la número cuatro, de esta forma. Y nos quedaremos aquí. Pasaremos al cristal, así, de esta forma. Y nos pasamos al cristal del medio. Y nos pasamos al cristal y nos vamos a quedar en el cristal aquí, así, de esta forma. Bien, lo vamos a quedar ahí. Aquí vamos a trabajar con los víconos. Bien, vamos a tomar una mozacilla. Es la misma secuencia para ponerlo víconos. Un vícono. Así, de esta forma. Nuestro hilo sale de este lado. Pasamos del lado contrario, así. Con amor y delicadeza, como les comenté al principio. Alando y acomodando nuestros cristales. Así, de esta forma. ¿Pueden ver? Nuestro hilo sale de aquí. Ahora, vamos a tomar una mozacilla y un vícono. Así está. Y vamos a hacer lo mismo. Entramos por la que está. Por la mozacilla que hemos puesto anteriormente. Tomamos otro vícono. Esto lo pueden sustituir por cristales del número tres. O por perlitas del número tres. Entonces, entramos hacia el cristal. Si entráramos hacia lo que pusimos anteriormente. Alamos con delicadeza. Y acomodamos. ¿Ven? Para que los cristales que hemos puesto se queden en su lugar. Ahora, pasamos. Pasamos hacia el cristal. Pasamos hacia el cristal. Entramos en la perla. Y pasamos a este cristal. Aquí vamos a colocar perlas. Así de esta forma. Y así también repasamos. Por ejemplo, aquí. Miren. Ponemos una perla. Y aquí lo que vamos a poner es una mozacilla de la número once. Así. Buscamos que nuestro hilo no se enrede. ¿Verdad? Así. Tomamos una perla. Unamos hacia de la once. Tomamos otra perla. Y pasamos por este cristal. Así. Y tomamos otra perla. Y pasamos por el cristal. Así. Lo colocamos en este cristal que está aquí. Bien. Ya que estamos en este cristal que sale nuestra aguja y nuestro hilo sale de ese cristal. Como pueden verlo. Miren aquí donde está. Bien. Vamos a tomar la misma secuencia. Un cristal. Una mozacilla. Bicono. Mozacilla. Y esto lo vamos a repetir. Así. Esa es nuestra secuencia. Llevamos hasta abajo. Así. Y lo pasamos por este. Lico. Por este cristal del número seis. Alamos. Vamos a ponerlo así para poder acomodar nuestro trabajo. Tomando una mozacilla. Un bicono. Entramos en la mozacilla que está del medio. Tomamos otra vez otro bicono. Así de esta forma. Y tomamos una mozacilla. Y así. Bien. Ahora pasamos por este cristal y vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Aquí ya tengo la secuencia y lo vamos a colocar aquí en el cristal de arriba. Aquí así alamos. Tomamos una mozacilla. Tomamos una mozacilla. Tomamos un bicono y tomamos una mozacilla. Y lo pasamos por este. De esta forma. Acomodamos el cristal para que pueda caer en su lugar. Sin presionar mucho. Sin hablar mucho. Y él cae en su lugar. Simplemente acomodamos. Ahora. Estamos aquí. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer todo. Porque vamos a trabajar en esta. Vamos a trabajar en esta parte. En esta parte. Y en esta parte. ¿Bien? Entonces. Aquí vamos a pasarnos. Por el cristal. Señores. Está lloviendo. Si usted oye una huella. Es porque está lloviendo. Y están cayendo unos truenos. Cayó uno que me asustó bastante. Así que. Si ustedes ven que. Hay un ruido extraño. Bueno. Gracias a Dios. Por la lluvia. Pero está cayendo agua. Y también. Si ven la diferencia. Del color. Porque tenemos sombra. Está totalmente. Todo oscuro. También nublado. Miren. Yo lo que estoy. Es tratando. De repasar. Para poder llegar. Miren. Para poder llegar. A ese extremo. Y aquí. Lo voy a dejar. Aquí estoy llegando. Y me quedé aquí. En ese extremo. Aquí. Miren. Miren lo que vamos a hacer. Aquí trabajamos tres veces. Aquí vamos a trabajar una. Una. Y una. ¿Verdad? Miren aquí donde está. Como ustedes pueden ver. Solamente lo hicimos una sola vez. Aquí lo hicimos una vez. Aquí otra. Y aquí lo hicimos. Perdón. Que no se vean a la cámara. Aquí trabajamos una vez. Una y una. Esta es la diferencia. Es que aquí trabajamos tres veces. Como pueden ver. Una, dos y tres. Entonces. Entonces. Aquí. Nuestra secuencia será diferente. No utilizaremos las perlas número cuatro. Lo que vamos a utilizar es. Una mozacilla. Y cristales. Y vamos a intercalar mozacillas y cristales. Del número seis. Así de esta forma. ¿Ven? Esa será nuestra secuencia de los laterales. O sea. De los lados de la cruz. Así. Y esto lo vamos a repasar. ¿Ven? De esta forma. Será así nuestra secuencia. Y a esto lo vamos a repasar. Y esta vez. Yo solamente lo voy a hacer una sola vez. Para que ustedes sigan. Porque si no el video será muy extenso. Ya que tengo que hacerle esta parte. Que esta parte también es un poco extensa. Y hay que explicarla para que ustedes la puedan entender. Entonces. Estamos aquí. Y vamos a tomar otra vez. Así de esta forma. Nos pasamos. Acomodamos. Alamos. Como lo vamos a hacer. Entonces. Esta parte. La vamos a pasar para. La vamos a hacer una. Aquí. Aquí. Y aquí. Bien. Pasando. Vamos a repasarlo. Para poder. Apretar bien. Y si quiere bien apretar. Apretadito. Pasando por los cristales. Nosas sillas. Recuerden. Trabajar bien. Despacio. Con amor. Y con cariño. Y pasar por los cristales. Para que su hilo. No se note. No se vea. Bien. Entonces. Ahora vamos a pasarlo. Para. Para ese extremo. Y ese extremo. Y vamos a hacer lo mismo. Que esto. Pues aquí. Yo voy a hacer un pequeño remate. Para poder asegurar. Mi trabajo. Que no se me vaya a deshacer. Bien. Listo. Entonces. Me voy a pasar. Por las. Perlas. Y nos vemos. Ya. Aquí. Cuando hayamos terminado. Bien. Bien. Chicas. Mira. Aquí quiero enseñarle algo. Ya. Ya hice. Esta parte. Como ustedes la pueden ver. Ya yo la hice. Eh. Mi hilo. Se. 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 Me acabó. Entonces. Lo que vamos a hacer. Que varias personas. Me han preguntado. Cómo se enganchan otra vez. Y miren. Yo voy a tomar otra vez. Una. Una yarda. De hilo. Y lo que voy a hacer. Es. Que voy a pasar. Me miren. Para poder engancharme. Otra vez. Mira. Voy a enganchar otra vez. Y voy a hacer. Un nudito. Por eso me gusta. Cuando voy a hacer. Estos trabajos. Así. Que llevan. Que hay que pasar. Muchas veces. Que hay que repasar. Por los hilos. Me gusta. Trabajar con el hilo nylon. Porque el hilo nylon. Yo lo puedo. Es totalmente invisible. Y podemos. Engancharnos. Y pasar. Sin ningún problema. Y aquí. Vamos a empezar. A trabajar. Ya la última parte. De nuestra cruz. De nuestra cruz. Recuerden. Que. Para suscribirse. A nuestro canal. Y regalarnos. Un like. Aquí voy a tomar. Un cristal. Vamos a seguir cristal. Recuerden. Que aquí. Lo que estamos. En los laterales. Vamos a. Trabajar. Con cristales intercalados. Entre mosacinas. Y solamente. Lo vamos a hacer. Una sola vez. ¿Verdad? Entonces. Vamos a. Pasarlo. Así. De este lado. Si usted. Va mucho mi mano. Disculpenme. Lo que. Estamos. Yo lo que quiero. Es trabajar. Yo lo que quiero. Trabajar. Bien. Para que ustedes. Puedan ver. Lo que yo estoy haciendo. Los pasos. Que estamos haciendo. Todos son repetidos. Y todos son muy fáciles. De hacer. De verdad que sí. Bien. Nos quedamos aquí. En el cristal. Entonces. Vamos a tomar. Una mosacilla. Y esos pasos. Todos son repetidos. Yo espero que ustedes lo hagan. Que me envíen sus fotos. Del arete. O de la cruz. Si lo hacen. Entonces. Como el cristal. Como está. De este lado. Vamos a salir. De este lado. Así. Así. Tomando. Eso. Tomando. Otra vez. Recuerden. Lo que le. Lo que le dije. Si oyen. La bulla. De. Si oyen. Un ruido. De la. Como de agua. Está cayendo agua. Está lloviendo mucho. Y se puso totalmente oscuro. Por si ven. Que la cámara. Hace un cambio. De luz. Está lloviendo bastante. Está muy oscuro. Y de esto. Lo repasamos. Otra vez. Subimos aquí. Ya que se me fueron. Dos mosacillas. Miren. Ya yo voy a caminar. Hacia. Hacia arriba. Hacia ese extremo. Para colocarme ahí. Para. Hacer este. Donde se pone. El cortacadena. Donde se pone la cadenita. Ok. Vamos a tratar de pasar por dentro de los cristales. Lo más bonito que se pueda. Para que nuestro hilo no quede afuera. Y que nuestro hilo se nos vea. Aunque sea prácticamente invisible. Puede ser que se vea. Se vea poquito. Pasamos por los cristales. Estoy del lado de atrás. Nos colocamos aquí. Nos colocamos aquí. Así de este lado. Nos colocamos aquí. En el cristal. Vamos. Pinza. No te enredes. Miren que bonita. Ya nuestra cruz está prácticamente hecha. Si ustedes gustan. La pueden dejar hasta aquí. Hacerle lo que ustedes gusten aquí. Intenten. Creen. Sean creativas. Pero vamos a proseguir. Y aquí vamos a tomar. Seis mozasillas. De la número 11. Vamos a tomar seis mozasillas. Y a esto lo vamos a dar la vuelta. De esta forma. Así. A esto vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo muy pero muy bien. Porque este será nuestro soporte. ¿Verdad? Para que el portacadena. Lo que le vamos a hacer aquí arriba. Se pueda sujetar. Y quedar firme ahí. Y que con el tiempo. Esto perdure. Yo lo repasé tres veces. Y aquí. Vamos a subir. Y nos vamos a colocar. En la número 4. En la musica número 4. Vamos a quedar ahí. En esta mozasilla número 4. La pueden ver. Y aquí vamos a tomar. Una mozasilla. Y vamos a hacer esto. Vamos a repasar. Y la vamos a dejar ahí. Esto lo vamos a repasar. Dos veces. Recuerden. Estamos trabajando con mozasillas. Las mozasillas son muy pequeñas. Vamos a repasar. Dos veces. Y la vamos a hacer la mozasilla. Bien. Listo. Ahora vamos a colocar aquí arriba. Arriba de esa mozasilla. Aquí. Aquí vamos a tomar. Dos mozasillas. Así. Dos mozasillas. Y a esto. Vamos a hacer esto. Vamos a pasar por aquí. Así. Y tiene que quedarnos algo así. No sé si ustedes pueden verlo. Si la cámara me dejó que se enfoje. Vamos a arreglarlo. Miren. Tiene que quedarnos algo así. Y a esto. Nos vamos a subir aquí arriba. Así. ¿Ven? Nos vamos a quedar aquí. Esto lo vamos a repasar también. Para que él quede firme también. Porque este también va a ser el soporte. Y apretamos. Bien. Listo. Ahora vamos a tomar. Dos mozasillas más. Aquí vamos a apretar. Atención. Miren. Tomamos dos mozasillas más. Y ustedes ven. En el hilo que está en el medio. Ese hilo que está en el medio. Ese hilo. Así. Vamos a pasar. Nuestra aguja por el medio de esos dos hilos. Con las dos mozasillas. Así. De esta forma. Así. ¿Ven? Lo que se ha formado. Así. Ahora. Vamos a tomar. Una mozasilla de la número 11. Y nos vamos a colocar. Ustedes ven. Entre el medio de estas dos mozasillas. Así. Halamos. Colocamos. Colocamos. Y subimos. Hasta. Que formemos tres. ¿La pueden ver? A ver, ¿verdad? Entonces. Ahora vamos a tomar. Dos mozasillas. Así. Y nos vamos a colocar en esta. Ahí. Siempre. Tomando en cuenta que tenemos que agarrar las mozasillas. Porque estamos trabajando prácticamente en el aire. Así. Miren como queda. Ahora pasamos por una mozacilla. Apretamos poquito. Tomamos otra mozacilla. Así. 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 Bien. 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 Apretamos. Y aquí nos queda un espacio. Y en ese espacio que nos queda aquí, lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí abajo, así, en esa parte, hacemos esto, tomamos una mozacilla, jalamos nuestro hilo y subimos hacia la parte de arriba. ¿Ven? Lo que hicimos, estamos agrandando para poder, para poder hacer esta, esta parte. ¿Ven? Esta parte. Esto lo vamos a hacer ocho veces. ¿Ven? Otra vez. Siempre empezando en este mismo hilo, porque aquí estamos agrandando. Vamos de nuevo. De nuevo. Y queda un espacio y entramos. ¿Se sigue donde está? Salió. Y lo hacemos de nuevo. Aquí. Bien. Bien. ¿Ven? Entonces aquí tenemos una, dos, tres y cuatro. Entonces, esto lo vamos a hacer cuatro veces más. Hasta tener ocho. Bien. Yo voy a adelantar, para que el video no se haga muy extenso. Para después reducir esto, lo vamos a hacer cuatro veces. Cuatro veces vamos a hacer eso. Para hasta formar una fila de ocho. Bien, chicas. Entonces aquí estoy terminado de colocar mi última fila, mi última línea de ocho mozacillas, como le comenté anteriormente. Para empezar a hacer las fila de ocho mozacillas. Para empezar a reducir. Teníamos que hacer los mismos pasos hasta completar la ocho línea. O sea, miren. Empezando de la número dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho líneas. Aquí lo que vamos a hacer es reducir. Vamos a reducir. Tomando dos mozacillas. Y en vez de entrar en esta primera línea, miren. En vez de entrar en esta primera línea, vamos a entrar en esta. ¿Ven? Y esto lo vamos a llevar. Lo vamos a repetir hasta llegar a dos. Miren. Así. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a bajar hacia esta. Dos. Para que ya se queden juntas. ¿Ven? Y vamos a subir a esta que está aquí. Y apretamos. Entonces aquí vamos a continuar con una mozacilla. Y trabajando en el hilo. Y eso también lo vamos a llevar hasta, lo vamos a hacer hasta tener que llevamos a dos. Aquí estamos reduciendo. Después de las ocho líneas, vamos a comenzar a reducir. Y trabajar en el mismo hilo. Y trabajar en el mismo hilo. así de esta forma ven que queda como un espacio abierto entonces seguimos reduciendo dos mozasillas en vez de entrar en esta parte entramos en esta es muy fácil bueno chicas yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos ya que hayamos hecho también las ocho líneas que hicimos aquí bien chicas miren aquí está casi terminado aquí nos vamos a hacer colocar las últimas dos que me hacen falta miren esos pasos todos se repiten como les dije anteriormente bien bajamos a esta para que ellas se acomoden y subimos otra vez por ellas para que ellas estén bien acomodadas quisimos hacer esto rápido para que ustedes puedan verlo pero siempre son los mismos pasos los pasos se repiten todos y nos vamos a colocar aquí en la segunda no vamos a quedar en dos como ustedes pueden ver no vamos a hacer más y lo que vamos a hacer es esto miren vamos a hacerle así doblarla aprietenla bien y háganla así porque la vamos a silla bien lo que vamos a hacer miren la doblamos y ustedes ven donde están donde están donde empezaron sus primeras dos aquí esta sale de aquí y nos vamos a colocar en las primeras dos no sé si ustedes lo pueden dar bien si ustedes lo ven miren miren nos vamos a colocar en las primeras dos vamos a laar nuestro hilo de espacio así subimos por esta que está aquí y tomamos esta así de esta forma y vamos a laar entramos otra vez en esta está un poquito tedioso pero el resultado vale la pena así entramos otra vez en estas dos ¿verdad? entramos por esta hora así y vamos es como si tuviéramos conectándola así y tratando de que nuestro hilo no se nos quede en otro lado enganchándolo entramos a la otra silla y agarramos la otra bien traten de no pullarse cuando vean hacer esto y así queda miren así así le tiene que quedar bien como queda para que ustedes puedan colocar su cadena su cadenita esto tiene que hacerle un poquito de presión y tienen que hacerle cariñito como yo le digo para que el floje un poquito y le pueda dar el resultado que ustedes esperen yo espero que este video le haya gustado que nos regalen un like que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos gracias mil gracias a Hirsi por enviarnos este hermoso arejo y compartir con nosotros y también por ella ser parte de este hermoso proyecto de la creatividad colaborativa muchas gracias también a todas las chicas de la comunidad y a todas las personas que se suscriben a este canal de verdad muchas gracias no olviden suscribirse regalarnos un like y de seguirnos en todas las redes como el rincón de rosy chicas ya saben compartan y suscribanse nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosy se les quiere a todas bye